Ahora lo sumamos al doctor Mauricio D'Alessandro, abogado, durante toda la semana nos ayudó a mirar esto que está pasando ya desde el marco de la ley, desde un marco más legal y una mirada, él siempre lo aclara, trato de ser lo más objetivo y lo más neutral. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Su primer análisis, su mirada de esta semana, primera semana de estas cinco audiencias que acaban de terminar. Hola Mario, buenas tardes. Lo resumió muy bien Burlando cuando lo escuchábamos hoy. Dijo que había habido un montón de pruebas concluyentes respecto a la acusación de los fiscales y del fiscal y del rol de particular damnificado que le ejerce. Y claramente eso ha pasado, las declaraciones del quiosquero, del taxista, han hablado o han mostrado la existencia de ese plan. Una horda de ocho personas que sale de dentro del boliche y se dirige directo cruzando la calle hacia Fernando Baez Sosa, que estaba tomando un helado, para golpearlo cuando estaba distraído, es decir, con la alevosía. Esa es la alevosía, la disparidad. Cuando no estaba enfrentado peleando, sino cuando estaba haciendo otra cosa. Y después, la decisión de matarlo, ejercida básicamente por Máximo Thompson, hasta llevarlo a la muerte a zapatillazos y a patadas en la cara. Creo que eso es lo que ha intentado desde el principio la Fiscalía en Burlando y Améndola, demostrar la existencia de ese plan. El plan parece trasladarse adentro del EBRIC. Luego de la primera disputa, la pelea que hay entre el grupo de Fernando Baez y el grupo de los chicos o los muchachos de Zárate, esa pelea genera en ese grupo de ocho, hoy imputados, la decisión de salir a matar a Baez Sosa. A cobrarse ese negrito y a terminar con su vida. Eso es lo que intenta probar Burlando. Y hoy, con buen criterio, dijo que hay un montón de testimonios que apuntan en esa dirección. Hay que ver si alcanza, porque tiene que ser muy claro el plan y el plan tiene que tener un objetivo. Nosotros lo escuchamos hoy decir ganar, llevarse un trofeo. El plan tiene que tener el objetivo de matar, si no, no es homicidio. Si no, es otra cosa que derivó en un homicidio, pero es otra figura. El plan tiene que haber sido matar. O sea, recordemos además, lo dijimos ayer, perdón, continuamos tan largo, Mario, que aún que ese plan premeditado de matar no pueda ser probado, existe el artículo 45 del Código Penal, que le da, además de coautores, en este caso Thompson, el que lo patea hasta la muerte, la calidad de partícipes necesarios a un montón de chicos que lo rodean, o de muchachos que lo rodean, que por supuesto pueden ser partícipes de la misma condena que es la cadena perpetua. Doc, hablamos desde el lunes, y del lunes a esta parte, Thompson, Máximo Thompson, parece llenar todos los casilleros de prepotencia, de violencia, de criminalidad. Se anotó en todas con lo que hizo. Y hoy hubo una revelación por parte de uno de los policías que, además, fue el que mandó al frente, el que acusó a Pablo Ventura. El hecho de que esté anotado en todas las declaraciones, en todo lo que hizo, hay una responsabilidad de Máximo Thompson. Digo esto siempre a partir de lo que dijeron los testigos, ¿no? Más las imágenes, por supuesto. Da la sensación que Thompson le lleva varios cuerpos a los demás. Esto que ha pasado hoy, que el policía diga, fue Máximo Thompson el que nombró a Pablo Ventura, el que nos llevó a detenerlo a Pablo Ventura. Esto hace que se vaya separando el nivel de responsabilidad según su mirada y según la ley, de Máximo respecto de los demás. Da la sensación que Máximo Thompson va ganando por varios cuerpos a los demás. Ganando, por supuesto, entre comillas, ¿no? Es espantoso todo lo que ha pasado. Es verdad, lo que dice Mario, lo decía recién nuestro compañero Dolores, la realidad es que lo que uno escucha de Máximo Thompson produce repunción, porque cada vez se prueba más que es el más violento, cada vez se prueba más que fue el que asestó seguramente los golpes mortales. Puede haber otros, pero él es el que asestó los golpes mortales y obviamente eso lo coloca en la peor de las situaciones. Pero tengamos presente algo. Esa empatía negativa, esa psicopatía que lo hace no tener empatía con el prójimo y actuar de esa manera, no lo responsabiliza penalmente de los distinguidos. Que él haya señalado al remero, que se llama Pablo Ventura, tampoco agrava su situación. ¿Por qué? Porque para la ley argentina, uno puede mentir, puede defenderse mintiendo y puede decir que las cosas no fueron como realmente fueron para mejorar su situación procesal. Que él haya, de hecho pasa hoy en todas las causas, generalmente vamos a suponer que hay un menor, los mayores dicen el que te disparó es el menor, inmediatamente trata de descargar el que no tiene responsabilidad penal y no por eso agrava su situación. El hecho de lo que él dijo genera aún más bronca en la sociedad, aún más bronca en todos nosotros, pero no le genera responsabilidad. Thompson, como dijiste vos muy bien, ha comprado todos los boletos porque es el que aparece en la gran mayoría de los testimonios, pateando, golpeando, llevando a Fernando Baez Tosa hacia la muerte y el que lo hace claramente en el marco de un deseo previo, premeditado, de cobrarse la vida por odio racial o por odio o por discriminación o por algo que tenía adentro antes de la pelea que termina con la vida de Fernando Baez Tosa. Aunque nos duela y nos espante, hemos escuchado las cosas más terribles esta semana. Para la semana que viene está prevista la declaración de los peritos que trabajaron sobre el cuerpo de Fernando Baez Tosa, cuerpo destrozado, cabeza destrozada, y que determinaron las causas de la muerte. ¿Qué peso tiene en un juicio y sobre todo en la decisión de un tribunal el trabajo y la determinación y la declaración de los peritos que trabajaron sobre el cuerpo de la víctima? Los peritos, los cadáveres hablan, Mario. Lamentablemente el cadáver habla. El cadáver nos va a decir el grado de brutalidad. Si esto fue un golpe que, por ejemplo, podría haber ocurrido, que Fernando al caer se haya golpeado la nuca contra un cordón de la vereda, que la causa de la muerte haya sido preterintencional, es decir, que haya habido un golpe que no era hábil para matarlo, pero que al caer y golpearse contra algo se pudiera haber muerto. O, por ejemplo, lo que ya soslayó la defensa de los imputados, que le dice a la chica que le hizo el RCP que le quebró una costilla y da a entender que no se hizo bien el procedimiento del RCP, y que tal vez si se hubiese hecho bien la vida de Fernando Sosa no se hubiese terminado. Es decir, que la pericia nos va a mostrar y le va a mostrar al tribunal va a poder concatenar las declaraciones, la imputación, la actitud que tuvo Máximo Thompson y los resultados de sus patadas y su violencia. Lo va a poder unir y claramente va a poder celebrar, digamos, un relato coherente que lleve a la condena de por lo menos tres o cuatro coactores y el resto con participación necesaria. Claro. Doc, hoy se produjo un momento de mucho nerviosismo. Se puso muy nerviosa una de las testigos, Andrea, la señora que los vio desde un balcón del hotel y escuchó a las aproximadamente cinco menos cuarto de la mañana cómo pasaban para la casa y finalmente fue la que advirtió a la policía que estaban por allí cerca. ¿Qué pasó en el juicio? La mujer declara, cuenta lo que pasó y en un momento, en la descripción que hace, un término que ella utiliza no coincide con el término utilizado en la declaración testimonial apenas ocurrió el hecho porque fue una de las primeras en declarar. La defensa, esto lo contó no solo la misma testigo sino también nuestra compañera Paula Bernini, la defensa de los rugbyers, de los imputados, aprovechó ese momento para hacer justamente un cuestionamiento que el tribunal, el tribunal no hizo lugar porque decía, consideró que no había una contradicción. Pregunta, esto es un procedimiento habitual sobre todo en testigos que pusieron todo su mejor voluntad para ir a declarar y para que se conozca la verdad de lo que pasó o es un manotazo de ahogado por parte de la defensa de los imputados. Es habitual Mario, mejor testigo es el testigo para la querella, más la defensa trata de demostrar que hubo un error o que hubo una contradicción. Los abogados buscan permanentemente contradicciones que aprovechan del tiempo pasado, tres años, nadie declara lo mismo, se buscan fisuras en eso y generalmente como los testigos no son personas preparadas para los juicios, sino personas que vieron o oyeron algo que sirve para determinar la verdad son objeto de este tipo de planteos. Además, los abogados generalmente en estos casos insisten o manifiestan que van a ser permanentemente denuncias por falsos testimonios para tratar de amedrentarlos y de evitar que sigan declarando en contra de las personas. Es una práctica habitual. De hecho, la mujer reconoció después charlando con nosotros, reconoció que eso la puso muy nerviosa y la descolocó del relato que ella iba siguiendo de todo lo que había hecho y de todo lo que había visto y de todo lo que había pasado esa noche. Fue un punto para la defensa. No nos puede gustar, pero es parte del ejercicio del juicio y es para lo que Burlando y Améndola tienen que estar muy atentos para evitar que esas cosas pasen porque es bastante habitual. ¿Qué es lo que va a intentar la defensa ahora? Recordemos, lo dijimos hace dos o tres días, Mario, van a esperar hasta que falten una o dos jornadas cuando toda la prueba se haya producido van a tener contradicciones y situaciones donde algunos de los ocho no aparecen claramente involucrados en el homicidio. Ahí van a romper este bloque que nosotros llamamos el pacto de silencio pero en realidad es un pacto de estrategias y una estrategia de defensa y van a despegar a alguno de los ocho imputados diciendo que todo lo que se colectó en el expediente no es nada que por lo tanto tiene que ser absuelto. Se van a jugar a eso, a salvar cuatro por lo menos de los ocho de la cadena perpetua. ¿Usted cree que con lo que está pasando como estamos viendo todo esto ¿es natural un desprendimiento de algunos de los testigos de este bloque monolítico y de pacto de silencio? ¿Es como una decantación natural? No hay un pacto de silencio hay una estrategia de defensa que tiene como condimento como táctica la estrategia es llevar hasta el último momento las pruebas y una vez que se demuestre si hay muchas o pocas pruebas despegar a alguno de los miembros de la imputación. ¿Qué pasa? Esa es la estrategia la táctica es callarse la boca. Claro, ¿qué pasa si yo como imputado soy parte de ese bloque de los ocho por supuesto tengo el mismo abogado y me quiero a ver le digo en un término criollo ¿no? me quiero cortar solo yo sí quiero declarar yo sí quiero romper esa estrategia de defensa o ese pacto de silencio lo tengo que consultar con el abogado me corto solo ¿cómo es el procedimiento o cómo debería ser el procedimiento teniendo en cuenta cómo se está dando la defensa y la actuación de los imputados? Probablemente hay que ver cuál es el código tumbado que ellos desarrollaron durante tres años que se desarrolla lealtades y cuestiones que son diferentes pertenecen a la vida carcelaria es otra vida estas personas desde hace tres años tienen otra vida de tener una ducha caliente comparten cinco minutos un baño de tener comida todos los días comparten un chocolate se generan códigos tumberos pero más allá del código tumbero que tengan entre ellos la realidad es que el que quiera declarar también tiene que tener cuidado de que los otros sienten no se junten y digan que lo patió fue él porque acá sí podría pasar eso que alguno vamos a suponer que está filmando hace rato que se quiere despegar pero tiene un temor bastante sensato que todos los demás van a decir el que dijo que había que ir a matarlo fue este es decir hay formas de que los otros siete del que se desenganchó lo terminen comprometiendo o lo terminen complicando por lo tanto es una decisión que tienen que tomar entre los ocho para mí los ocho han hecho un plan sí un plan ahora de salida y eso se va a ver cuando falten dos o tres audiencias que se van a enganchar algunos de ese bloque y vamos a poder ver la verdadera historia o lo que ellos han pensado decir durante estos tres años y siguiendo el punto que usted trae porque que los demás si alguno se corta solo dos se cortan ¿no? de ese bloque y los demás dicen no, fue él el que lo mató están las imágenes que contrastan lo contrario o sea hay pruebas evidencias y testigos que demuestran lo contrario pero pienso mientras lo escucho también puede ser que lo señalen como el autor intelectual esto podría ocurrir si lo que se ve en las imágenes es le pegamos nosotros pero a nosotros nos mandó Sofía Terrile obvio digamos inculparlo como el autor intelectual de esto que eso no se puede probar porque no no hay imágenes ni hay testimonios que lo puedan probar porque acá Mario lo que yo creo que queda claro es que el plan premeditado no tiene ni dos meses ni tres meses ni dos semanas ni tiene una hora o menos ellos tienen una pelea dentro del EBRIC y ahí deciden ir sobre la víctima y matarla puedes decir el plan tiene que contemplar que lo quisieron matar porque no basta que le quisieran pegar nada más pero lo que está claro es que adentro del EBRIC se generó un plan que de mínima fue ir a golpear a Fernando Baez Sosa a cobrarse el negrito empieza a tomar después de las declaraciones forma ese ese plan que describía burlando y que quiero ser sincero cuando empezó me parecía no digo traído de los pelos pero muy difícil de probar pero hoy después de la tarea de burlando améndola y la fiscalía empieza a estar claro adentro del EBRIC esos ocho personas hicieron un plan habrá que acreditar si ese plan fue matarlo o solo golpearlo pero está claro que hicieron un plan está claro que lo fueron a golpear mientras tomaba un helado está claro que le pegaron y está claro que los ocho participaban ahora hay que ver el grado y cuál es el compromiso de cada uno de ellos con la muerte y ahí empieza a jugar lo que bien dice Mario Masachesi si los otros seis se juntan y dicen estos dos fueron los que dijeron como era más grandote Máximo lo mandaron a matar a Máximo pero el plan lo hizo Pertuzzi por así decirlo tomando cualquier nombre y entonces si la causa tomó un vuelco en contra de él nadie quiere exponerse a eso por eso cuando se empiecen a desenganchar va a ser con la conformidad de todos y cuando todos hayan escuchado y comprendido por ejemplo Thompson que no tiene forma de escaparse de la condena a cadena perpetua claro es decir que en este momento y ya para cerrar no le conviene por lo menos hasta ahora ni a la defensa ni a la querella que se rompa ese bloque porque por un lado se está demostrando cada vez más que fueron todos y por otra parte en el caso de la de la defensa de los imputados mantiene en ese bloque como para poder eventualmente diferenciar distintas responsabilidades es muy buen punto el que señalaste Mario no le conviene hoy no le conviene ni a la defensa ni a la imputación ni al fiscal ni a burlando porque hoy como van van como un reballo el día que se empiecen a desperdicar ahora a la defensa no le conviene hasta el momento que le convenga cuando falten dos o tres sesiones audiencias y se haya terminado de 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 gozar toda la prueba la defensa va a saber quienes tienen menos de la imputación quienes están más afuera quien que filmó si uno que se estaba peleando en ese momento con Tomás D'Alessandro es decir debe haber va a haber un momento donde a la defensa le conviene romper el bloque y ese día lo van a hacer doctor Mauricio D'Alessandro gracias buen fin de semana y probablemente el lunes lo sumemos para esta mirada que nos trae cada día hasta luego gracias Mario gracias Mario si me permitís he visto que Santiago Baratea ha hecho una colecta para que los padres de Fernando Baez Tosa puedan seguir el juicio atentamente han dejado de trabajar y no tienen dinero yo quiero donar 500 mil pesos y quiero decirle a Santi Baratea que me contacte ustedes tienen mi teléfono estoy dispuesto a donarlo ahí mismo porque me parece que los padres merecen estar durante todo el juicio ahí al lado de tu hijo para poder proteger su memoria medio me emociona mucho medio misón de pesos entonces ya tiene Santi Baratea para esta colecta ahora seguramente la producción se encarga de hacer los contactos gracias Doc gracias hasta luego gracias a ustedes hasta luego